Música El inmueble nunca ha sido propiedad ni administrado directa o indirectamente por Baker Hughes Así contesta la petrolera a la supuesta investigación que hizo Carlos Loret de Mola y mexicanos contra la corrupción Una investigación en donde dicen que el hijo mayor del presidente López Obrador vive con muchos lujos supuestamente con esta investigación Pero la empresa petrolera destruye la investigación De eso hablaremos aquí en los datos duros Yo soy José Manuel Fuentes García Comenzamos, no se vayan A él no le gustó a Loret de Mola Cómo lo definí Me faltó una palabra Dije que era un periodista Golpeador Mercenario Sin principios Y sin ideales Me faltó Es un periodista Golpeador Corrupto Eso fue lo que me faltó Mercenario Sin principios Y sin ideales Y este Pero está abierta la investigación A ver De quién es la casa Este Qué contratos recibieron De Pemex Quién los autorizó Pues no van a encontrar nada Absolutamente Nada Pero El escándalo Quién Este señor que acabo de definir Como otra finísima persona Claudia X. González Tenemos diferencias de fondo Imagínense Claudio X. González Con Loret de Mola Pues fueron los que instrumentaron Toda la campaña En contra De los maestros Cuando la llamada Reforma Educativa Hicieron juntos Hasta una película Un documental El presidente López Obrador Exhibió A Carlos Loret de Mola Lo desnuda Como Lo ha hecho en otras ocasiones Incluso vemos Que lo califica De corrupto Y es cierto Público De los datos duros Carlos Loret de Mola Es un periodista Corrupto Que perteneció Al viejo régimen Que Lo sirvió Incluso no hay que olvidar Que Carlos Loret de Mola Es un personaje oscuro Es un personaje Que le gusta El dinero Le gusta El billete Hay que enfatizar En eso Y aquí En los datos duros Ayer Lo exhibimos En nuestro programa Y también Con la investigación especial Que hizo Ricardo Sevilla El periodista Ricardo Sevilla Una investigación Especial Aquí En Regeneración Y en los datos duros Y por cierto Hoy es el tema Del día de hoy Querida Marta Y ya se acerca Nuestra mesa de análisis Querida Marta Un tema bastante Un tema bastante Polémico Que hay que darle Muy duro Porque este tipo Lo que tiene Es carisma Y una boca Muy grande Por eso es que Figura tanto en redes ¿No? Pero aquí vamos a desmentir Dato por dato Todo lo que ayer Bueno, todo lo que publicó En este reportaje ¿No? Que quiso emular A la investigación De Carmen Aristegui Sobre la Casa Blanca Entonces José Manuel Ah, perdón, perdón Continúa, perdón Que te haya interrumpido No, dime, dime No, y también Ahorita vamos a hablar De la nota Que se escribió En Regeneración De cómo se desploma Esta investigación Y que la petrolera Dice A ti ni te Al hijo de Ambro Ni lo conozco No tengo nada que ver Pero no basto con ello Para que en la noche Mexicanos contra la corrupción Cerca de las 20 horas Tuiteara Baker & Hughes Está aceptando Que le prestó la casa Al hijo de Ramón López López Beltrán Perdón Y textualmente El comunicado decía No sabemos nada No estuvimos involucrados En la transacción No, este empleado No nos representa ¿No? Es literal Y bueno Ahí me parece muy grave ¿No? Cómo ellos insisten Nuevamente En tergiversar Totalmente el discurso ¿No? Yo en ningún momento No sé si carecen De lectura De comprensión O de plano Ya es muy cínico ¿No? La manera en que dicen Acepta Cuando Y publican el comunicado Cuando el comunicado Dice totalmente Pues lo contrario ¿No? Algo muy cínico Muy de risa Muy triste La verdad Pues sí La verdad Es muy cínico Y por cierto El presidente López Obrador En la mañanera El presidente Es un personaje honesto Y él Quiere Que el acuerdo De transformación Llegue a México Estamos en eso El presidente es radical Y lo dijo muy claro Que también investiguen A mi hijo Eso lo dijo ahorita En la mañanera Vamos a escuchar Lo público De los datos duros Y El El escándalo De Lo de mi hijo De la renta De una casa Todo esto Que Este Difundieron Muchísimo Lo mismo Si tienen pruebas Que las presenten Que las presenten Nosotros No Protegemos a nadie Yo estoy aquí Para Cumplir con el mandato Popular De desterrar La corrupción Y como ya lo mencioné De todas esas Lacras De la política Que prevalecían El amiguismo El influyentismo El nepotismo No permitir No permitir nada De eso Entonces Tratándose De quien se trate Aunque sean Mis hijos Pero si le puedo decir De que No somos Iguales Exactamente No somos Iguales Eso Enfatiza el presidente López Obrador No son como los Gobiernos neoliberales Que No investigaban Que Inventaban Verdades Históricas Etcétera Ahora si se está Investigando Ahora si Van A investigar A cualquiera Incluso el presidente López Obrador Lo dijo Cuando tomó Este La presidencia El primero de diciembre De dos mil dieciocho No importa Que sean mis hijos O mi esposa Si hacen actos De corrupción Tienen que pagar Lo único Que dijo el presidente Es Con el único Que voy a responder Es Con mi hijo Jesús Ernesto Porque es menor de edad Allí en fuera No va a meter las manos Por nadie El presidente López Obrador Ha enfatizado En la lucha Contra la corrupción Vemos Que la oposición Incluso Los medios Corporativos Están Queriendo Quemar La austeridad Del gobierno De la cuarta transformación No es por hacerle Publicidad Público De los datos duros Pero Compré el financiero El día de hoy Y también Compré el milenio Y veo Que La prensa corporativa Están Pegándole Al presidente López Obrador Están diciendo Que la austeridad No le está aplicando Que su hijo Está viviendo En las mayores riquezas Y que la investigación Realmente De Carlos Lore de Mola Que dicen Que es el gran periodista De investigación Que lo cual Es una mentira Como ustedes ya saben Dicen que El reportaje Se asemeja A la Casa Blanca Veamos Esas tonterías Esas andeses Que dice Que dice La prensa corporativa Marta Bueno Creo que ahorita Ya no está Con nosotros Nuestra querida Marta Ahí está Aquí estoy Aquí estoy Aquí está Un total payaso De la información Para empezar Habría que ver Paso a paso Minuto a minuto El reportaje Que publicó La verdad A mí me da Mucha risa Porque es un discurso Bastante barato Aparte en el que Ni se esmera O sea Primero pone Una serie De cosas Que el presidente López Obrador Prometió Durante campaña O en sus discursos Mañaneras Y luego sale Como con este Hecho De que el hijo Del presidente López Obrador Vive en una casa Lujosísima Allá en Texas O vivía Allá con su esposa Y una cosa Bastante asquerosa Porque Esto es una técnica Informativa O sea Presentar toda una serie De cosas Para después Tumbarlas Con un argumento Que puede ser falaz De cierta manera Y lo sabemos Desde la retórica De Aristóteles Cómo este discurso Se ocupaba Justamente para Convencer al otro De que estábamos En lo correcto Aunque no fuera Lo correcto Y creo que López de Mola Es súper básico Un poco Quizá risible También Esas personas Que aparecen Al final del reportaje Hablando Acerca de La importancia De vacunar A los menores ¿No? Porque ha habido Casi casi Plantean una crisis Una tragedia Yo me pregunto Si son actores José Manuel ¿Cuánto les pagaron ¿No? Para irse a formar ahí Pues yo también Lo pregunto Marta Porque Híjole Ya vemos Que los periodistas Este Los académicos Que dicen Que son perseguidos Inventan Y siguen inventando Pero por eso Tenemos este programa De los datos duros Para informar Al público Para informar A la audiencia mexicana Para que no se dejen Engañar Y sabemos Que el público Sabe Que aquí Damos Los datos duros Pues ya estamos cerca Bueno ya Ya vamos a empezar Con nuestra mesa De análisis Que se va a poner Súper interesante Quiero saludar Vamos a entrarle Y por cierto Antes de que se me olvide Porque No quiero dejarlo pasar Público No se olviden De darnos su like Por favor Y de suscribirse A nuestro canal De Regeneración MX Hay que seguir informando Somos periodistas Independientes No tenemos el chicharito No tenemos teleprompter Aquí estamos Con los datos duros Comenzamos con la mesa De análisis Quiero saludar A Melissa Cornejo Que ya está aquí Presente Ella es Columnista De Regeneración MX Y analista político Me da mucho gusto Saludarte Melissa ¿Cómo estás? Muy bien Vino de visita Mi perrita Perdón Ahorita la controlo Quería saludar Ella también Perfecto Me da mucho gusto Este Que estés aquí Con nosotros Y bueno También en esta mesa De análisis Va a estar Marta Rojas Como ya saben Pues ella es Editora de Cultura De Regeneración MX Léanla No sean gachos Están muy Buenos Los artículos Que ella escribe En la sección De Cultura Y que también Dan buenos datos Sobre los temas Culturales Que no podemos Oslayar En estos tiempos En el México Presente También quiero También quiero saber Si ya está También nuestra Otra invitada Si no Comenzamos Con las preguntas No sé si ya esté También nuestra querida Carla Trejo No sé si ya esté presente Porque también Va a estar con nosotros Quiero presentarla A Carla Trejo Ahorita estamos Bueno Ya llegó Carla Trejo Entonces quiero darle La bienvenida A Carla A Carla Trejo Quien es Editora de Opinión En Regeneración MX Hay que recordar Que yo escribo En Regeneración MX Ahí Mis columnas Geopolíticas Y ella es La que Me regaña A veces No es cierto Querida Carla Es un gusto Tenerte por acá ¿Cómo estás? Creo que tenemos Problemas de conexión Ahorita vuelve Carla Ahorita se Incorpora a la mesa De análisis Marta Te quiero preguntar Porque vemos que Esta empresa petrolera Pues desmiente A Carlos Lore de Mola Emito un comunicado Donde dice Que pues no tiene Nada que ver La empresa Con esa Casa Lujosa Y creo que Carlos Lore de Mola No ha dicho nada Querida Marta ¿Qué impacto Tiene este comunicado? Lore de Mola No Pero como ya mencioné Mexicanos contra la corrupción Ayer lanzó un tweet En el que textualmente Dice Baker Hughes Aceptó que la casa Del hijo mayor De AMLO Que el hijo mayor De AMLO Habitó en 2019 En Houston Perteneció a Kate Shilling A quien la compañía Identifica como Exempleado Y efectivamente Pero ahí notamos Justamente como ellos Tienen un discurso Porque Baker Hughes Nunca aceptó Que la casa Él haya intervenido En alguna transacción Para el préstamo De esta casa ¿No? Para el alquiler De esta casa Y yo quiero dejar Bien claro Que un empleado No representa La compañía Y tampoco Representa Ni digamos Ni su postura Ni los tratos Por fuera Que él tiene ¿No? Si esta persona Kate Shilling Prestó O alquiló La casa A José Ramón López Beltrán Fue un trato Totalmente independiente De lo que Baker Hughes Como compañía ¿No? Está haciendo Y de lo que Se deslinda Totalmente Porque ahí vemos Como enumera Una serie de puntos Y aparte De eso Dice Baker Hughes No estuvo Involucrada En la supuesta Transacción Y la casa Es una propiedad Privada ¿Qué significa Esto José Manuel? Que efectivamente Esta casa No es propiedad De la empresa Y que esa empresa No tiene nada Que ver con el hijo De López Obrador Ni tampoco Como lo insinúa Loret de Mola O como lo quiso Insinuar ¿No? En una presunta Trama de corrupción En la que Baker Recibió digamos Contratos con Pemex A cambio de darle Una vida De lujos Al hijo del presidente Está totalmente Errado Y ahí vemos Como este personaje Que se dice periodista ¿No? Que ha escalado En su fama No por lo ético Y no por lo congruente Ni tampoco por lo honesto ¿No? Sino por una serie De montajes Que ha creado A lo largo De su carrera periodística ¿No? Lo conocemos ¿Cuáles son esos montajes Marta? Para recordar al público Memorioso Lo conocemos Lo recordamos En el caso De Florence Cases ¿No? Lo recordamos Cuando inventó Lo de Frida Sofía En este terremoto ¿No? Muy trágico Para México Y que él mantuvo Toda una expectativa ¿No? A lo largo De una semana En el presunto Rescate De una niña Llamada Frida Sofía Que no existía ¿No? Y ahí vemos Como a este personaje Le gusta lucrar Le gusta lucrar Con informaciones falsas Le gusta ¿No? Mover la información A su antojo Y me parece Totalmente triste Que aún así Insistan ¿No? En la veracidad De un reportaje Que no es un reportaje Porque solamente Está hablando De las casas Que habitó El hijo ¿No? Y no exactamente De si hubo Egresos Del presupuesto Público ¿No? Como ellos Mencionan Por supuesto Este Estimada Marta Sabemos que Carlos Loret Te mola Pues Realmente No investiga Incluso aquí En los datos duros El periodista Ricardo Sevilla Exhibió en una Investigación especial De quién es La mano Que está buscando Desesperadamente Información Para poder Golpear Al presidente López Obrador Y con eso Te quiero preguntar Melisa Cornejo ¿Cómo viste La investigación Bueno El reportaje Que hizo Carlos Loret Sobre esta casa En donde Habitó El hijo mayor Del presidente López Obrador ¿Es realmente Melisa Te quiero preguntar ¿Una investigación Le perjudica Realmente El presidente López Obrador Es corrupto El presidente López Obrador Y su hijo No están cumpliendo Con la austeridad Uy Al respecto Hay muchísimas cosas Que decir Por ejemplo Por algo Tiene ya Ganadísimo El mote Este De Lord Montajes ¿No? Carece De 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 sustento Vamos No da Como para decir Que es una Investigación Seria No es Periodismo Como tal Es una especie De sus montajes De nuevo Hay algo Hay algo Que aquí Me incomoda De Ambos lados Por una parte El hecho De que El hijo De López Obrador Haya habitado Esa casa O que sea Suya Incluso Por un lado No tiene nada Que decir Del presidente Como tal Porque ya es Un mayor De edad Tiene trabajo Tiene familia Entonces Por un lado No debería De impresionarnos Que tenga Esa casa ¿No? No habla De corrupción No habla De Conflictos De intereses De lavado De dinero Tantas cosas Que han mencionado Pues los medios Corporativos Y también La gente Que se cuelga De estas supuestas Investigaciones Para Respaldar Sus argumentos Clasistas Asquerosos ¿No? Que a nadie Le resultan ajenos Ya Todos estamos Familiarizados Con estos argumentos En redes sociales Entonces Eso por un lado Por otro Vi también gente Queriendo justificar ¿No? Que esa es la casa De la familia De clase media Pues no Tampoco hay que caer En eso ¿No? Hay que decir Lo que es Y ya Ser imparciales En este caso Pero Eso no quiere decir Que Que sea Mantenido Que sea Todo lo que leímos ¿No? Ahora Incluso Si fuera así ¿No? Que no se le hubiera Desinfluido Esta supuesta Investigación Que no se le hubiera Quedó el teatrito A Loret Que hubiera sido Cierto Y lo digo Lo pongo sobre la mesa Porque tal vez Mañana sale algo Y hay que hablar Al respecto también ¿No? Que fuera cierto Esto que dicen Eso tiene que ver También con acuerdos Que existen En la pareja ¿No? Tal vez la casa Es de la esposa Del hijo De Amno Y si ella Quiere poner la casa Y si ella Quiere pagar la renta O que vive En su propiedad O si ella Lo quiere mantener Eso tiene que ver Con los acuerdos En una pareja Y no le interesa A nadie más Ni a los periodistas Ni a la oposición Y no tendríamos Que estar discutiendo Estos temas Porque esto ya Rayan el machismo Asqueroso ¿No? Justificar Y querer golpear Mediáticamente A la figura De esta mujer Y decir Es que lo mantiene Es que él es un bueno Para nada Y lo mismo Pasó antes Cuando salió El reportaje De la chocolatería Decían que había Conflicto de intereses Y decían Que estaban Haciendo esto De esta forma Con opacidad Entonces No les parece Nada que tenga Que ver con los hijos De Andrés Manuel Si trabajan Porque trabajan Si no trabajan Tienen intereses Decían Que se querían Meter a la política Si se casan Y desaparecen De la escena política Porque este hombre Vive en otro país Tampoco les parece Entonces La cuestión Es estar golpeando Al presidente Por donde sea Con su familia Con su esposa Con sus hijos Por donde sea Que lo puedan golpear ¿No? No les interesa Mentir para golpearlo Ya lo hemos visto Y no es la primera vez Y no es la primera vez En este sexenio Con Loret de Mola Ha sido desmentido Hasta el cansancio Ha sido Ridiculizado Porque carece De rigor Su trabajo Es una figura Que armaron En la oposición Para golpear Entonces Bueno Es lo que puedo decir Por ahora Porque ya hablé mucho Yo creo Muchas gracias Querida Melisa También Carla Creo que ya A ver A ver si ya Funcionó La conexión De Carla En lo que Mira José Manuel Aquí en el público Nos están diciendo Nos están hablando Sobre el montaje De Loret En la guerra De Afganistán Una anécdota Muy sabida En las redacciones ¿No Carlita? Sí Y eso te quiero preguntar Querida Carla A ver ¿Cuáles son Las anécdotas De que se ha escuchado En redacciones De que vemos A un Carlos Loret de Mola Pues ahí Como reportero De guerra Incluso sonaron ahí Los disparos Y hasta se asustan Y vio el tanque Y vemos a los estadounidenses Y los aviones Que están peleando Heroicamente Contra el Estado Islámico Y terrorismo Etcétera ¿Cómo se vivió eso? ¿Cómo se escuchó En la prensa? Estimada Carla Pues la verdad Es que yo creo que Este hombre Fue Fue Sí Sigue siendo Y seguirá siendo La burla De todos los Los reporteros Y no solo De los reporteros De la gente Porque la verdad Es que ya nadie le cree Es pésimo actor Además Yo creo que hasta De eso Se moriría de hambre Por eso Le sale mejor Este Inventarse historias Y hacerse El El indignado Y Y tirarle a quien se pueda Y como se pueda Como bien dice El reportaje De De Ricardo Sevilla ¿No? Este La verdad Que yo no No recuerdo Haber estado En una redacción Cuando eso sucedió Pero Ni siquiera Creo que estaban Las redes sociales O sea No fue tan Escandaloso En ese sentido Pero Si era como Que las plantas Ya nadie creía Este hombre Igual que con Con lo de Filosofía Ya Ya Y sigue Dando noticias Y leyendo Teleprompter Que es lo que mejor Este hombre De actor Se muere de hambre Está Ay perdón No te preocupes Carla Claro que sí Querida Carla Marta Te quiero pasar el balón Porque Quiero que nos Platiques También Porque Como ustedes Recordarán Melisa Marta Carlos Loret de Mola Pues no nada más Ha hecho ese montaje Ha hecho muchísimos Por ejemplo El de Frida Sofía Que después Le echaron la culpa Al gobierno Y que luego Dijeron No Tú las traes No La marina Etcétera Vimos que Carlos Loret De Mola Junto Y hay que decirlo Público de los datos duros Con Denise Maker Así le hicieron Ahí está la foto Icónica Así le hacen Cuando hablan Del tema De Frida Sofía ¿Cómo estuvo eso? Querida Marta Pues Creo que Es una historia Muy trágica Es así No me da risa Por como Su montaje En Afganistán Se dice Que por esa fotografía Pagó 100 dólares Y no eran militares Eran las guardias Que bueno En los terrenos de guerra Usualmente se hacen Zonas libres de fuego Y se dice Bueno a mí Me contó un corresponsal Que de hecho Compartió Hotel con él Que él ya había llegado Muy tarde De hecho Cuando Estados Unidos Había entrado Y lo que hace Pues es obviamente Pagarle a estas personas Que cuidan las zonas Libres de fuego ¿No? Y les dicen A ver Échate unos disparos No era un tanque De guerra Un tanque de guerra Es muchísimo más grande Y tiene armamento Mucho más pesado ¿No? Y entonces Estaba ahí Bueno él me contó Que estaba ahí Un camioncito De estos que iban A patrullar Porque la guerra Se estaba librando En una montaña ¿No? Que está cerca De la ciudad Y dice que este tipo Salió del hotel Le pagó 100 dólares A estos muchachos ¿No? Hizo su toma Y después se volvió A meter al hotel Jamás pisó las montañas Y jamás estuvo Ahí al pie De la guerra ¿No? Eso es un trabajo Que como decía Richard Kapuscinski Que un cínico No puede hacer ¿No? Un periodista No puede ser un cínico Y Loret de Mola Es un cínico ¿No? Y justamente No solo con Este montaje Sino como el que mencionabas ¿No? De Frida Sofía Durante una semana Mantuvo la expectativa Como si se tratara De un tal show ¿No? Diciendo La niña ya dio Señales de vida La niña Está su papá Su mamá Aquí esperándola Los perros ¿No? Hoy en sus Llamados de auxilio Una serie de mentiras Asquerosísimas ¿No? Que justamente dan En lo que a la mayoría Del público Y siento decirlo Les gusta ¿No? Que es la morbosidad ¿No? La espectacularidad Que puede haber En un suceso trágico Y desafortunadamente Loret de Mola Ha hecho todos sus Movimientos informativos ¿No? A partir de esta morbosidad Creo que Es un presentador De noticias Que sabe jugar Muy bien Con esta Con esto que tiene La gente ¿No? Con el sentimentalismo ¿No? Con la expectación Con las mentiras Y usa un discurso Pues totalmente Manipulado ¿No? Y tergiversado Y yo creo que Las personas Que de verdad Le presten atención A esta persona Sabrán que no se trata De un periodista Respetable Ni de una persona Respetable ¿No? Y para prueba El reportaje Que le están haciendo A José Ramón Y no por el hecho Tiene comunicación No es lo que se dice ¿No? Sino cómo se dice Y Lorete Mola Bueno Hace ahí Una serie de paramayas De movimientos corporales ¿No? Que tratan de convencer Al público ¿No? Y tratan de Pues de poner Al presidente López Obrador Como la persona Que no cumple La autoridad La persona Que si tiene un hijo Que gana bien Y que vive bien Entonces no puede ser Un presidente De pobres ¿No? Bueno Una serie de cosas Muy desafortunadas Y creo que es importante Analizar más bien Cómo esta persona Tiene todos estos dichos ¿No? Y cómo es la estructura De su discurso Totalmente absurda Y totalmente Pues vaga ¿No? Y hay que recordar También sus orígenes ¿No? Bueno No sé si ya hablé mucho Perdón Pero lo digo Brevemente Carlos ¿Cuáles son sus orígenes? Yucateco ¿No? Y su abuelo Fue gobernador De Yucatán Es un hombre Que estudió En una escuela Privada En el ITAM ¿No? Del que salen La mayoría De los economistas Y han salido Muchos de los presidentes ¿No? De México Entonces Vemos cómo Él tiene sus intereses Políticos Y económicos Bastante claros ¿No? Porque él viene De una posición De abolengo ¿No? Una posición Cercana al poder Que siempre había Recibido frutos Del poder Y de repente Llega López Obrador ¿No? Que ya no quiere Como se dice vulgarmente Aflojarle dinero A los periodistas Para que hablen bien De él Y entonces Loren dice Pues qué está pasando ¿No? Aquí ya me sacaron De Televista Ya me quitaron esto ¿Cómo vuelvo a figurar? Pues atacando Al presidente ¿No? Y también hay que recordar Al público De los datos duros Que su papá Es Rafael Lórez De Mola Que por cierto Fue muy crítico Del presidente Enrique Peña Nieto Y que después Cambió su discurso Y se le fue a la yugular Al presidente López Obrador Melisa Cornejo Yo te quiero preguntar Ahorita ante este reportaje Que estamos viendo De latinos Y mexicanos Contra la corrupción Ahorita vamos a hablar De también De mexicanos Contra la corrupción ¿La están comparando Con el reportaje De la Casa Blanca? ¿Es comparable Melisa? No, por supuesto Que no Mira, partiendo De que el hijo De Andrés Manuel No es funcionario público Ni siquiera vive aquí En caso Como decía En caso de que Se sostuviera ese reportaje Ni siquiera fue adquirida Con dinero del erario No tiene nada que ver Una cosa con la otra Yo creo que Lo hicieron Conscientemente No es casualidad Que se esté comparando Ahora una casa Con la otra Yo creo que fue una forma De lavarles la carita A los que estaban antes ¿No? En una forma de Darle este tono Como de nostalgia Y de añoranza Para mucha gente Que está ahorita Enojada con el partido Que está en el poder ¿No? Como Miren No eran tan malos entonces ¿No? Los del pasado No eran tan malos También estos Hacen esto Yo creo que están De alguna forma Preparando el terreno Para el 24 Como una forma de decir Miren pues Nos criticaban tanto Por esto Pero también lo hacen ellos Para su mala suerte No es comparable No tiene nada que ver Y no se compró Esa casa Ni siquiera con recursos Públicos ¿No? Ni siquiera está en el país Ahora Otra cosa Sobre la austeridad Hay gente que no entiende No termina de entender De qué va esto De la austeridad ¿No? Como yo lo entiendo Es que aplica Para servidores públicos ¿No? Y en el sentido De cuánto dinero Ganan Y de hacer recortes En su salario En el dinero Que perciben Por su trabajo Ya Si ellos Quieren comprarse Un yate A 40 años Y pagarlo Si se quieren comprar Marcas caras Y comer en restaurantes Caros De su dinero No nos importa ¿No? O sea Yo creo que la austeridad Se refiere A los sueldos Y a las dietas Y a hacer recortes En este sentido Ya si ellos quieren Comprarse cosas caras Por fantoches Porque quieren Porque siempre quisieron Pues ya no nos tiene Que importar ¿No? Y en este sentido Es que creo que estoy Siendo muy repetitiva Pero yo creo que Ni así van a entender Algunas personas En este sentido ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa Cómo viva el hijo De Andrés Manuel? Porque no es funcionario No recibe Ni un peso Del erario No tiene que rendirnos Cuentas de nada Tuvo la mala suerte En este caso Va a ser presidente Dime Perdón que te interrumpa Melisa Pero la oposición dice Es el argumento De la oposición Que Antes no tenía nada Antes de que llegara El presidente López Obrador Ahora Tiene un negocio Y ahora tiene una casa Y que también se casó Con alguien Bueno Una mujer Muy guapa Por cierto Pero muy Millonaria Entonces ¿Por qué la oposición Dice eso Melisa? Que no era nadie Y ahorita ya es Todo un multimillonario No pues fíjate Qué malagroso es Andrés Manuel ¿No? Antes sus hijos No era nada Y ahora lo tienen todo Con llegar a la presidencia Pues se antoja Que sea mi papá también ¿No? A ver si me adopta Qué irónica Pues es que Absoluto desconocimiento No saben De qué están hablando Antes no tenía nada Es que hay muchas cosas Que no se ven los resultados O sea Tú puedes trabajar Cinco años en un proyecto Y lo mantienes en perfil bajo Y nadie se entera De que tienes ese proyecto Y de repente sale Pero no es que de la noche A la mañana aparezca ¿No? Y como te digo No les parece que trabajen No les parece que les vaya bien En los chocolates No les parece que estén Emprendiendo aquí y allá Les parece mal que se casó Bueno pues es que ¿Qué quieren? ¿No? Hay que preguntarles ¿Qué es lo que quieren? ¿Y qué tipo de hijos Les gustaría que tuviera el presidente? Y se los armamos ¿No? Como ellos arman sus montajes Así Así se los armamos Bueno pues es que Ahí vemos que se arman montajes Para Y a mí me llama mucho la atención Que están ahí ¿No? Sobres Los hijos de López Obrador Incluso también atacaron al menor Y lo han atacado De muchas maneras al menor Marta Y yo te quiero preguntar Sobre Que esas dos preguntas puntuales Porque yo sé que eres muy machuchona En el periodismo Y la primera pregunta sería Conforme a lo que Tú estudiaste Y estás trabajando ¿Qué es un reportaje realmente? Para que el público de los datos duros Tenga claro ¿Qué es un reportaje? Y la segunda pregunta ¿Por qué atacan tanto a los hijos de López Obrador? Según tu percepción Bueno vamos a empezar con la primera pregunta ¿No? Un reportaje es una construcción informativa Que se vale de otros recursos Como la nota La crónica ¿No? Para construir una investigación profunda Uno de los Digamos de las características del reportaje Justamente son los datos duros ¿No? Que puedas aportar pruebas de lo que estás diciendo Y voces de testigos Del propio implicado De la persona Fotografías Esto es un reportaje Por eso los reportajes Son usualmente tan extensos ¿No? Son de muchas páginas Y generalmente salen en revistas Porque Se vale de muchos recursos periodísticos Para construir Esa verdad de la realidad ¿No? Porque entrar bueno Al discurso también De qué es la verdad Pues es muy ambiguo Y respecto a lo del presidente Creo que Están atacando a sus hijos Porque no tienen nada Que atacarle al presidente ¿No? Y creo que es más una discusión Que se va al terreno De lo moral ¿Por qué? Porque no podemos responsabilizar Perdón Directamente al presidente Obrador De lo que hagan sus hijos ¿No? Como Melissa mencionaba Son personas mayores de edad Son hombres que estudiaron Que de alguna forma Formaron su patrimonio propio Y también es un poco Creo que morboso Decir que se están enriqueciendo A partir del erario público De México Porque para eso existen Los portales de transparencia ¿No? Y hay unas rendiciones Cada que termina un mandato Que se inicia un mandato Se tienen que hacer Declaraciones patrimoniales Entonces creo que Ahí no hay atisbo De corrupción ¿No? El hecho de que El hijo puede enriquecerse Por otro método ¿No? Pues es un asunto total Y pertinente Del hijo No del padre ¿No? Pero claro Al llevar el apellido López Pues entonces ya se le vincula Directamente Con el presidente López Obrador Y yo me pregunto Y quisiera preguntarles Al público Si podemos hacer responsables A los padres De lo que hacen los hijos ¿No? Pues eso no se puede ¿No? Porque las personas crecemos Y tomamos decisiones propias Y creo que José Ramón Se ha mantenido muy al margen De los medios Y muy al margen De la vida pública ¿No? De México Y lo fueron a buscar Hasta Estados Unidos A investigarle a la esposa Pues porque obviamente No había nada Que darle al presidente Directamente ¿No? Y cómo afectarlo Pues a través de sus hijos A través de su esposa De sus amigos ¿No? Esos son los golpes Que utiliza La oposición ¿No? Para tratar de quebrar La figura de alguien Y para tratar De demeritarla públicamente ¿No? Sí, exactamente Y también Hay que decirlo Ya son varios Los que Ya se unieron A esta campaña Para poder Pues golpear A los hijos Del presidente López Obrador Como tú bien dices Pues ya no es un niñito Ya tiene 40 años Ya tiene un hijo José Ramón Entonces yo creo Que ahí El presidente Pues no debería Este De hacerse cargo De lo que haga su hijo Pero el presidente López Obrador Lo hace En la mañanera Y él dice No No te Pues es que no te No tenemos nada Que ocultar Somos un gobierno Transparente Pero yo te quiero pasar El balón Querida Melisa Vemos Antes Quiero agradecer A Armida A John Por los 20 dólares Que nos manda Al programa De los datos duros Te lo agradezco Muchísimo Esto nos motiva A seguir con el periodismo Independiente Un periodismo Que no tiene nada Que ver Con los medios Corporativos Que mienten Que engañan Y que sirven A un interés Privado Y que no le importa Informar Aquí unos datos duros Con el periodista Ricardo Sevilla Nos interesa Llevarles La mejor Información Muchas gracias Por este apoyo Nos motiva En serio Que nos motiva Melisa Ahora sí Quiero Preguntarte ¿Por qué Carlos Loret de Mola Tiene tanto odio Al presidente López Obrador? Porque quiero enfatizar Que cuando él Sale de Televisa Quiso dar a entender Que fue por órdenes De López Obrador ¿Cuál fue el poder Que tenía en Televisa Melisa? Cuéntanos Desde mi punto de vista Yo creo que Este odio No es cosa De un día para otro Se ha ido construyendo Y mucho de eso O la mayor La gran parte Tiene que ver Con esta ausencia De Chayote ¿No? Como ya se ha dicho Muchas veces La llegada De esta administración Se tradujo A Vigudes de Chayote Para muchos periodistas Bueno ¿Qué digo periodistas? Le falta el respeto Al periodismo Al llamarlos periodistas ¿No? Yo creo que Tiene que ver con eso Creo que tiene que ver Con que no se ha dejado Amedrentar Creo que en una mesa De análisis Aquí lo decía Ricardo Sevilla Que muchas veces Los periodistas Estos Son una especie De personajes Que cumplen Tienen la función De amenazar O de extorsionar A los gobiernos Con la finalidad De recibir Chayote ¿Cómo funciona? No siempre No siempre es hablando bien Del personaje En cuestión ¿No? A veces es hablando mal Y es un mensaje Y es un mensaje De Mira si no me da Chayote Yo sigo hablando mal De ti Entonces Creo que tiene que ver Con eso Creo que su Odio irracional Está Sentado Sobre Sobre esto Sobre la ausencia De Chayote Sobre la forma En la que No digo la administración Sino como Las personas que están Politizadas Los seguidores De Andrés Manuel Todos los obradoristas Se están dando cuenta De quién es este personaje Y ya no tiene credibilidad ¿No? Yo creo que está enojado Por eso Por todo lo que Representa Andrés Manuel No solamente con La persona que es Andrés Manuel Sino todo lo que está detrás Todo lo que representa Su carrera Se le cae a pedazos Igual que sus reportajes Y sus investigaciones No tiene de dónde agarrarse Y se le está cayendo El teatrito Por todos lados Yo creo que tiene que ver Con eso Y bueno pues Entendible ¿No? Que tenga tanto rencor Si ya desde hace Muchos años Nos dábamos cuenta De quién era Ahora Es que ya es inadmisible ¿No? No podemos dejar de señalar Lo que es esta Persona Y Recordando Sus mentiras Y todo lo que se le ha comprobado A Loret Yo estaba recordando Ese Documental asqueroso Que hizo Sobre Los maestros Para golpear Al movimiento magisterial Para Justificar La reforma educativa De Peña Nieto Entonces Pues ya partiendo de ahí ¿No? Quien golpea a los maestros Quien los insulta Y quien es Quien es capaz De ridiculizar A esta figura Tan importante En nuestro país Pues para mí No vale nada ¿No? Ya partiendo de ahí Ni siquiera decir Tantas cosas Partiendo de ahí Si es capaz de golpear De esta manera Y de tergiversar Y de manipular La información Para golpear El movimiento magisterial Seguir con este periodismo Aquí estamos en redes sociales Dando la lucha Estamos peleando Contra Los medios corporativos En donde Nosotros no tenemos Cámaras Ni tenemos un estudio No, no, no Somos independientes Y aquí estamos comprometidos Con la información Marta Yo te quiero preguntar Ahorita que estamos hablando Sobre estos Golpeteos Que ha hecho Carlos López de Mola Que incluso No sé si recordarán Melisa, Marta Que Carlos se burló Del presidente López Obrador Después de la elección Del 2006 En donde Lo invitó Y se burla ¿No? Cuando el presidente López Obrador Presenta su libro Del 2006 Cuando dice La mafia que nos robó Este La presidencia Y vemos a un Carlos López de Mola Burlándose Mofándose Del presidente López Obrador Y yo te quiero preguntar Marta ¿López de Mola Es el único Realmente que sigue Con esta Este Mecánica de De pego Para que me paguen? ¿O quién es más? Porque vemos Que Carmen Aristegui Un ejemplo Quiero poner un ejemplo Este Carmen Que era muy enemiga De López de Mola Incluso ahí vimos un Un intercambio Rudo Ahora Ya Están compartiendo Investigaciones Y yo no veo Que sea Objetiva Como ella se pinta Marta Tu audio Hay un círculo Muy grande De periodistas Que durante mucho Tiempo Y no digo De periodistas Más bien De presentadores De información Hay un círculo Muy grande Como Pablo Iriar Como Aguilar Camín Muchos periodistas Que vivieron Mucho tiempo De los privilegios Que el Estado Mexicano Podía Proporcionarles Y no solamente El chayote En forma de dinero Que claro Que lo tuvieron Porque yo me pregunto Cómo tienen esas casas Yo creo que De trabajo periodístico No Porque el periodismo Es muy mal pagado Y si no preguntemos A un freelance Independiente Cuánto gana Por nota Y no creo que De ese dinero Puedan hacerse Las casas Que tienen O mantener Los amoríos Extramaritales Como Carlos Loret De Mola Imagínate Si nos pusiéramos A juzgar Su vida sentimental Híjole Pues saldría Mucha nota Y mucha nota rosa Como le dicen A los espectáculos De chisme De cosas Que no nos importan Porque no vamos A juzgar La vida sentimental De Loret De Mola Sino Su actuar Como presentador De información Que es similar Muy asquerosa Y entonces Creo que Bueno Él sale de primero Noticias Muy repentinamente Y muy abruptamente Después de haber sido La estrella estelar De Televisa Como lo fue Javier Alatorre En TV Azteca O como en su momento Lo fue López Doriga Quien también Según cubrió guerras En Irak También muy montadas Entonces vemos Que ellos proceden De una escuela De Que ha lucrado Que ha presentado El periodismo Como un reality show En donde hay Buenos y malos Una trama Un conflicto Que hay que superar Para alcanzar El final feliz Y cuál sería El final feliz De Loret de Mola Pues que regresara El PRI Porque el PRI Sí defiende Los intereses Empresariales Porque el PRI Sí privilegia A esta clase Superior El PRI Sí marcó Las diferencias Por ejemplo Entre la clase alta La media Y la obrera Y justamente Creo que eso Es lo que le molesta A Loret de Mola Y aparte También Fuera de que tenga Rencillas Personales Con López Obrador Porque Como lo mencionas Desde 2006 Él fue uno De sus detractores Más férreos También recordar Cómo se burlaba Del plantón Por ejemplo En Reforma Y creo que Tiene que tener Una causa Porque si no Entonces su carrera Se cae Si no tiene De quién hablar mal Pues entonces Ya no tiene sentido La existencia De Loret de Mola Entonces creo que También él se ha agarrado Un poco De esta cruz De esta causa De ser De presentarse Como el periodista Crítico Detractor El que exhibe La corrupción Un periodista arriesgado Que va a las Coberturas de guerra Y en realidad Es un relato Muy ficticio Que él ha creado En torno a sí ¿No? ¿Por qué? Porque cuando vemos Por ejemplo Los reportajes Que presenta Y los analizamos Y vemos Cómo es la fórmula Pues guau No le damos Ni un peso ¿No? A este señor Que grita mucho Y mueve mucho Las manos Y entonces Ojalá Ojalá Él pueda En algún momento Rectificar Que lo dudo Yo creo que va a terminar Su carrera así ¿Así va a terminar Su carrera Carla? Loret de Mola Ya no va a cambiar ¿Va a seguir Queriendo más dinero Y más dinero? Carla Ya no tiene solución ¿Este personaje oscuro? Yo creo que Hace rato Mi red Estaba fallando Pero Antes de escuchar A Melisa Que hablaba De Que también hablar mal De un personaje Genera dinero ¿No? Entonces me parece Que no va a cambiar Porque Este quien esté Pues Le funciona para un lado O para el otro Si regresa el PRI Pues entonces Lo va a tener De su lado Y tiene ahí el dinero Pero si no Y por ejemplo Ahorita que está López Obrador Seguramente está recibiendo Dinero de otras personas ¿No? O sea Tampoco es como que No esté ganando nada Por sus ataques Creo que lo está haciendo De puro gusto Seguramente está ganando dinero Y yo creo que no va a cambiar Y quien entre Lo va a tener resultado O lo va a tener en contra Pero siempre habrá alguien Que le Que le pague por eso Por hacerlo Bien O por hacerlo mal Entonces yo creo Que no va a cambiar Y pues Este negocio Le ha funcionado Y pues El dinero Es el dinero Sí Exactamente El dinero es el dinero Y vemos que A muchos periodistas Chayoteros Porque realmente Hay que decirlo Son periodistas Entre comillas Porque son mercenarios De la información Que nada más Buscan beneficiarse Y que intentan Golpear A la familia del presidente De manera baja Sin datos duros Con puras especulaciones Pero también Quiero resaltar Que hay otro personaje Que es su compañero Y yo te quiero preguntar Melisa Cornejo Porque Tu gobernador Alfaro Bueno El gobernador Alfaro Pues lo entrevistó Pues de una manera Muy Pues como que Muy de cuates Hola Hola ¿Cómo estás? ¿No? Ya ven este Víctor Trujillo Que interpreta A Broso El payaso Pues tenebroso Que dice Amigas O como dicen Mis niños Mis niñas ¿No? Y entrevista Pues Al Alfaro Y vemos que es una entrevista Muy cariñosa Y no es la única Hemos visto otras entrevistas Que ha hecho este payaso ¿Qué puedes decirnos De Broso Melisa? Uy pues otro personaje Ahí Por ser respetuosa Le llamo polémico ¿No? Que hay mucho Mucho que hablar De él Por ejemplo Cómo usaba Las mujeres ¿No? Para conseguir rating Cómo las Exponía Ahí En cámara Y no le importaba Y bueno Ya ahora Este No es como que haya mejorado Con la respuesta Que la pregunta Que le hiciste Perdona Carla De que si va a cambiar Y si va a corregir su carrera Pues yo creo que no La gente Si cambia Pero tiene que pasar Algo muy fuerte Tiene que ir a terapia Tiene que rectificar Su camino Y no de un día para otro ¿No? Entonces ahí tenemos El claro ejemplo Con Broso Con Víctor La entrevista Que le hizo Al Faro Pues muy a modo ¿No? Y ahí ya Nos está explicando Casi casi Si sabemos leer Entre líneas De qué forma Trabaja el chayote Te hago preguntas A modo Te hago Preguntas Cómodas Que no te expongan Tanto Que ya tengas estudiadas Incluso ¿No? Porque hay gente Que se maneja así Hay periodistas Que se manejan así Si quieren hacerle Una entrevista A una persona La persona Esta polémica O que tenga Con la que le pisen O lo que sea Que esté en un momento Como muy álgido El personal Pues acepta La entrevista Pero le pasan Las preguntas Antes de que sea La hora de grabar O lo que sea Entonces Pues ahí está La otra cara Del chayote Vamos a decir La otra cara Del chayote Es esa ¿Sí? No siempre es Para hablar bien O a veces O a veces Extorsionan O las preguntas A modo Hay muchas formas De venderse Siendo presentador O teniendo una plataforma Diciendo de periodista Esta es otra forma De venderte ¿No? Te doy espacio Te doy espacio Te hago preguntas Que pueden parecer Incómodas ¿No? Que puede ser Que la gente Se lo llegue a creer Con un sentido De Ay no man Se le preguntó esto Pues sí Pero tú ya sabes La respuesta Tú ya sabes Qué vas a decir Y esto te ayuda Para blanquear tu imagen Y para limpiarte La carita ¿Sí? No sé si me explico Entonces También Otro personaje Ahí de dudosa Reputación El Víctor Este Sí Por supuesto Melissa Cornejo Y antes de continuar Con la mesa de análisis Quiero agradecer Los superchats Que en serio Muchas gracias Por ejemplo Armida A John Nos mandó Otros cinco dólares Muchísimas gracias En verdad Dice Qué lindas muchachitas Invitaste Por supuesto Que aquí tenemos Muchachas muy lindas Aquí en Regeneración MX En los datos duros Y también quiero saludar A Salomón Méndez Con veinte dolarotes Muchas gracias Salomón En serio Les agradecemos Que ayuden A contribuir A este trabajo Periodístico Que hace El periodista Ricardo Sevilla Y por otra parte Quiero contestarle A Gerardo Este Montserrat Pues primero Ni pones foto Y empiezas a insultar Y a decir Pero por lo menos Nosotros Y en mi caso Tenemos el valor De dar la cara Y de darle información Así que Pues primero Ponte una foto Antes de hablar Entonces Y aparte Dice que no tenemos Un buen lenguaje Pero no acentúa Lástima Lástima lleva acento En la A Y me parece Que es el ejemplo Perfecto Del tipo de gente Que le cree A López Obrador A Lorete Mola Ya te estoy confundiendo Y también se aprendan A acentuar bien Porque eso es sinónimo De que entonces Saben leer bien Y de que tienen Buena lectura De comprensión Si no No se aceptan Las críticas Por favor Pues no lo tiene Primero que se vaya A aprender de gramática Este personaje Y bueno Quiero preguntarte Marta Ahora sí Ya para ir cerrando También Este El tema De Debroso Que ya nos platicó Beliza Cornejo Con datos duros Yo te quiero preguntar Ahora Mexicanos contra la corrupción También tenemos Que mencionarlo Tenemos que exhibirlos Porque vemos Que ahorita Están Pues sacando Disque investigaciones Para golpear Al gobierno Del presidente López Obrador Y no podemos olvidar Público De los datos duricos Público Memorioso Como diría El periodista Ricardo Que Esta ONG Organización No gubernamental Pues es financiada Por La UIC Entonces Estados Unidos Si tenemos Que Estados Unidos Mete dinero A este tipo De organizaciones Gubernamentales Para poder Golpear A gobiernos Progresistas Y esto No lo digo yo Está muy bien Argumentado En diversos libros De geopolítica Y también Por portales De Este De información Como Sputnik Este También tenemos Este Defensa Punto Org Etcétera O sea Vemos Que este tema Ha sido muy estudiado De las ONGs Yo te quiero preguntar Marta ¿Quiénes son Mexicanos contra la corrupción? Y quién es su fundador Híjole Pues Ahí estamos entrando En un problema Porque ellos se definen Como una asociación No gubernamental Pero el propio presidente López Obrador Denunció Cómo esta organización Recibió Veinticinco Punto Siete Millones De pesos Del gobierno De Estados Unidos Justamente Al utilizar Esta etiqueta De organización No gubernamental Pero en realidad Todos sus reportajes Y todos los datos Que aportan Giran en torno A las decisiones Del presidente López Obrador Y creo que la historia De América Latina Puede mostrarnos De qué manera Estados Unidos Interviene En las decisiones Políticas De sus países Vecinos O con los que tiene Relaciones comerciales O por ejemplo Con los que tiene Algún interés económico Por ejemplo El caso de Bolivia Con la explotación Del litio En el salar De Uyuni Estados Unidos Pues no estaba A favor de que Evo Morales Expropiara Esos terrenos Para la comunidad Boliviana Y entonces Se empieza una campaña De desprestigio Contra Evo Morales Que finalmente Deriva en su exilio Aquí breve En México Entonces ahí podemos Ver cómo Estas relaciones Que a veces Parecen inocuas Parecen Que pasan Desapercibidas En realidad Tienen intereses Superiores Y al apoyar A esta organización Por ejemplo De Claudia X González Pues vemos Cómo también De cierta forma Hay intereses Ajenos Que están interfiriendo En el modo En el que se percibe La figura Del presidente López Obrador Y la manera En la que se presenta La información Aquí en México Y quienes la presentan No Y bueno En ese sentido Muchas gracias Marta Melisa Yo te quiero Preguntar ¿Cuáles son Los intereses De Claudia X González? Porque vemos Que estuvo muy activo En las elecciones Pasadas Este En las elecciones Intermedias Donde les dijeron Que le iban a quitar La mayoría Al gobierno Del acuerdo De transformación ¿Cuál fue el papel Realmente De este personaje Que unió A los partidos Políticos Aquí en México El PRI PAN Y lo que Queda del PRD Por cierto Pues es otro Payasito ¿No? Creo que es La mesa De los payasitos Hoy Sí Él decía Que iba a acabar Con la mayoría De Morena Que iba a ser La oposición Real Y el contrapeso Dentro y fuera Del Congreso ¿No? Mira Es una persona Que no podemos Tomar en serio Por una parte Vemos que es muy débil Que tiene muy poca Credibilidad Sin embargo Tiene algo Que sí Hay que tener cuidado ¿No? Que tiene recursos Entonces A través de los recursos Económicos Se pueden hacer Muchísimas cosas ¿No? Como crear esta cosa De mexicanos Contra la corrupción Y ve a qué otra persona Tiene al frente ¿No? Entonces son puros Personajes cuestionables Sin embargo Yo creo que Hay que tenerlos ahí Muy en la mira Muy de cerca Porque En una de esas Enloquece ¿No? Aunque en este momento ¿Quiénes creen en ellos? Pues los señores Que ponen sus casas De campaña Los de Frena Gilberto Todas estas personas Pues medio histéricas ¿No? Que quieren golpear Al gobierno De la forma que sea No les importa No les importa Si es De una manera ética Si es De una forma responsable A través de investigaciones Serias No les importa Nada más quieren golpear Ahora ¿Qué quieren lograr Con esto De mexicanos Contra la corrupción? Si dentro del país No tienen mucha credibilidad Parece que están Apuntando Hacia el exterior Ahora ¿No? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren causar Algún conflicto? ¿Quieren que la imagen De México Se vea afectada Hacia el exterior? Que yo creo Que no va a pasar Insisto No tienen credibilidad Pero sí me preocupa Que cambien Esta dinámica ¿No? Que cambien Como su estrategia Apuntar hacia afuera Si adentro No tienen credibilidad Hacia afuera ¿Por qué? Pues yo creo Que tú Más que nadie Sabe aquí Has hablado al respecto Muchas veces Yo todo eso Lo he aprendido de ti Y ojalá Que nos pudieras Platicar un poquito También de eso ¿No? Claro que sí En otra ocasión Estaría interesante Que habláramos De ese tema Querida Melisa Muchas gracias Por tus palabras Y bueno Marta Ya Te paso el balón Rapidísimo Para ya Irnos con las conclusiones Yo te quiero preguntar Porque También vimos Y quiero regresar Un poco A Carlos Loret Y ahorita que hablamos También de Vejanos contra la corrupción Quiero cerrar Con el especial Que hizo el periodista Ricardo Sevilla Hay escritores Fantasmas Como el caso De Mario Gutiérrez Vega ¿Cuál es el papel De este tipo De personajes Que realmente Es el que está buscando Para Para golpear Al presidente Pues Como Ricardo Lo exhibió En su reportaje Mario Gutiérrez Vega Es el reportero Estrella de Latinos Y la persona Encargada De llevar a cabo Las investigaciones Explícitas Contra el presidente López Obrador ¿Y cuál es su tarea? Y por qué es importante Tenerlo en cuenta Porque Vemos como este periodista Ha estado beneficiado O se beneficiaba Del erario público Por contratos De risa ¿No? Por ejemplo Una corrección De estilo De un libro De fotografías ¿No? En el que O por obvias razones No va a textos ¿No? Se le paga 100 mil pesos Y suma tres facturas ¿No? Que dan un total De 367 mil Pesos ¿No? Algo que un corrector De estilo Pues no gana La verdad Un corrector de estilo Yo creo que gana 10 mil pesos al mes Por mucho ¿No? A menos que tenga Trabajo independiente Y se paga por cuartillas Ese tipo de trabajo Entonces vemos Como este periodista ¿No? Se une al equipo De latinos Pues obviamente Para atacar ¿No? Como digamos El brazo armado De De Loret de Mola No en un sentido Bélico ¿No? Sino informativo Este personaje Obviamente Lo que va a hacer Es buscar cualquier Desliz Cualquier personaje Incómodo En la familia De López Obrador En la administración De López Obrador En su gabinete Personas cercanas ¿No? Que hayan hecho Algo que no debieron hacer ¿No? O que parezca Como dicen por ahí Algo bueno Que parece malo ¿No? Y lo que va a hacer Es agarrarse de ahí Para desacreditar Totalmente El régimen Los ideales Las convicciones Las transformaciones ¿No? Y lo vemos aquí Justamente Con el trabajo Que hace sobre La casa del hijo ¿No? Que en realidad No tiene que ver Con el presidente López Obrador Y me parece muy importante El trabajo que hizo Ricardo Porque Podemos darnos cuenta De qué tipos de personajes Están enunciando Pues todas estas diatribas ¿No? En contra de López Obrador Y si sabemos Quienes son esos personajes Entonces podremos Ser más conscientes De a quienes Les creemos ¿No? De lo que pensamos Y de qué manera Podemos ser críticos ¿No? No tenemos que ser Partidarios del régimen Y creo que es democrático Tener una postura En la que Pues obviamente Yo critique La forma en la que Se está ejerciendo El poder ¿No? Porque al final de cuentas El poder es de los ciudadanos Y creo que muchas personas Y sobre todo Las personas de la clase alta De la burguesía ¿No? No están acostumbradas A que el pueblo Decida ¿No? Porque no creen Que el pueblo Sea capaz De decidir su futuro Y entonces Este ejercicio Tenemos que Dejarlo en manos Del pueblo Y ese pueblo Tiene que ser consciente Y tiene que Ese pueblo Bueno y sabio Tiene que ser consciente Y responsable De las decisiones Democráticas Que elija ¿No? Y es el pueblo Quien debe criticar Al gobierno Y no los personajes Que se beneficiaron Del gobierno Por supuesto El pueblo Tiene el poder Lo ha dicho El presidente López Obrador En muchas ocasiones Querida Marta Te agradezco Muchas gracias ¿Dónde te podemos seguir? Ah no todavía no Pero ya Ya andaba Yendo a otro lado No Querida Melisa Que ahora sí ¿Cuáles son Tus conclusiones? Pues Que estos personajes Que se dicen Periodistas Ya tienen escuelita Para atacar al presidente Y a la administración Actual en general A través de los familiares A través de los supuestos Lujos Y apelando A la austeridad Republicana Que como ya Mencioné anteriormente No No tiene nada que ver Con la familia Del presidente No tiene nada que ver Con cualquier persona Simpatizante del gobierno Obradorista O como sea Que no está en funciones ¿No? Que no es un Servidor público Entonces Me gustaría Que se llevaran Eso de tarea A los opositores Que no apelen A la austeridad Republicana Nomás porque sí Nomás porque es Un comodín Una especie De comodín Que terminen De entender A qué se refiere A ver si se les Pega algo En ese sentido Ahora respecto A los ataques Que ha recibido El hijo del presidente Pues son lamentables No debemos De soportar Esas cosas Incluso Si fuera De un opositor ¿No? Creo que Meterse con la familia Es muy bajo Es un recurso Que se ve Ya desesperado ¿No? Es el último recurso Que les queda Para golpear Es la familia Y lo hemos visto En este caso Con José Ramón En casos anteriores Con el hijo Del presidente Que es menor de edad Y es gravísimo ¿No? Le inventan Que se va de fiesta Le inventan Que trae chamarras Gushi Es una locura Esto que estamos viendo Pero no es otra cosa Sino el lado Sincronizado de la oposición La inyección De recursos De ciertos empresarios Como ya lo mencionamos Por hacer quedar mal Al presidente Y si bien Se desmienten Estas investigaciones Se desinflan Sus casos Y se les cae El teatrito Pues Como dice el presidente Lo que no mancha Tisna No debemos De soportar Estas cosas Debemos de seguir Señalándolas Aunque Llega el momento En el que decimos ¿Por qué le dedicamos Tanto tiempo a Loret? Por Dios No hay quien se lo compre Pues tal vez sí Tal vez hay una persona Que se lo va a creer Y por eso Una persona Vale la pena Salirnos del camino Y decir Esto es falso Por esto Por esto Por esto Aunque sea Los montajes Bueno Hay que seguir Exponiendo los montajes Que hace Y pues Esa sería mi conclusión ¿Y dónde te podemos seguir Querida Melisa? En redes sociales Estoy como Melisa Cornejo Arroba Melish CS Escribo en Regeneración Y aquí En los datos duros Los martes Y tampoco te olvides De cuarto grado Querida Melisa En donde estamos juntos En ese programa Por supuesto Querida Marta Querida Marta José Marta Yo me despido De ustedes Diciendo Que me parece Muy 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 Humillante Lo que el presidente López Obrador Le dijo En la mañanera De hoy Mercenario Corrupto Creo que no Creo que no hay De tener una visión De tener una visión crítica De nuestra realidad De nuestra realidad México Muchas gracias Querida Marta Por estas reflexiones Les agradezco Chicas Que hayan estado Aquí en la mesa De los datos duros Nos estaremos viendo En la próxima mesa Les mando un gran saludo Y un gran abrazo